Yo soy la computadora de Last Dragon, por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy la computadora de Last Dragon, hoy les traigo una de las historias que es una distopia, pero ya estamos metidos en eso como con el Amazon Kindle y sus libros. Este es el tipo de cosas que Richard Staumann le advierte a las personas, pero los tontos creen que él es un radical sin saber que de hecho es un profeta. Ahora has perdido muchos derechos, las personas con caso no pueden venderlos o repararlos, los que tienen iPhone tienen prohibido repararlos. En algunos países hay leyes para que no puedas reparar tus computadoras o agregarle más RAM, por no haber escuchado a alguien como Richard Staumann ahora ni los programas que usas son tuyos, antes podías comprarlos perpetuamente. Pero ahora solo son rentados por un año con la filosofía SAES o Software Service. Mejor vamos a escuchar la distopia del camino a Ticho. Si no escuchas a la gente inteligente podrías terminar como los personajes en la siguiente historia. Para Dan Halbert, el camino hacia Ticho comenzó en la universidad, cuando Lisa Lenz le pidió prestado su ordenador. El suyo se había estropeado y a menos que pudiese usar otro, suspendería el proyecto de fin de trimestre. Ella no se habría atrevido a pedírselo a nadie, excepto a Dan. Esto puso a Dan en un dilema. Tenía que ayudarla, pero si le prestaba su ordenador, ella podría leer sus libros. Dejando a un lado el peligro de acabar en la cárcel durante muchos años por permitir a otra persona leer sus libros, al principio la simple idea le sorprendió. Como todo el mundo, había aprendido desde los años de colegio que compartir libros era malo, algo que solo un pirata haría. Además, era muy improbable que la SPA, Software Protection Authority, Autoridad para la Protección del Software, lo descubriese. En sus clases de programación, había aprendido que cada libro tenía un control de copyright que informaba directamente a la oficina. La oficina central de licencias de cuándo y dónde se estaba leyendo y quién leía. Utilizaban esta información para descubrir a los piratas de la lectura, pero también para vender perfiles personales a otros comercios. La próxima vez que su ordenador se conectase a la red, la oficina central de licencias lo descubriría todo. Él, como propietario del ordenador, recibiría el castigo más duro por no tomar las medidas necesarias para evitar el delito. Por supuesto, podría ser que Lisa no quisiera leer sus libros. Probablemente lo único que necesitaba del ordenador era redactar su proyecto. Pero Dan sabía que ella provenía de una familia de clase media, que a duras penas se podía permitir pagar la matrícula y no digamos las tasas de lectura. Leer sus libros podía ser la única forma por la que podría terminar la carrera. Comprendía la situación. Él mismo había pedido un préstamo para pagar por los artículos de investigación que leía. El 10% de ese dinero iba a parar a sus autores, y como Dan pretendía hacer carrera en la universidad, esperaba que sus artículos de investigación, en caso de ser citados frecuentemente, le darían suficientes beneficios como para pagar el crédito. Con el paso del tiempo, Dan descubrió que hubo una época en que todo el mundo podía acudir a una biblioteca y leer artículos, incluso libros, sin tener que pagar. Había investigadores independientes que podían leer miles de páginas sin necesidad de recurrir a becas de biblioteca, pero desde los años 90 del siglo anterior, las editoriales, tanto comerciales como no comerciales, habían empezado a cobrar por el acceso a los artículos. En 2047, las bibliotecas con acceso público a literatura académica eran solo un vago recuerdo. Había formas de saltarse los controles de la SPA y de la Oficina Central de Licencias. Pero también eran ilegales. Dan conoció a un compañero de clase, Frank Martucci, que consiguió una herramienta ilegal de depuración y la usaba para saltarse el control de copyright de los libros, pero se lo contó a demasiados amigos y uno de ellos le denunció a la SPA a cambio de una recompensa. Era fácil tentar a los estudiantes endeudados para traicionar a sus amigos. En 2047, Frank estaba en la cárcel, pero no por pirateo, sino por tener un depurador. Dan averiguó más tarde que hubo un tiempo en que cualquiera podía tener un depurador. Había incluso depuradores gratuitos en CD o disponibles libremente en la red. Pero los usuarios normales empezaron a usarlos para saltarse los controles de copyright y, por fin, un juez dictaminó que ese se había convertido en su principal uso práctico. Eso significaba que los depuradores eran ilegales y los programadores que los crearon fueron a parar a la cárcel. Obviamente, los programadores aún necesitan depuradores, pero en 2047 sólo había copias numeradas de los depuradores comerciales y sólo estaban disponibles para los programadores oficialmente autorizados. El depurador que Dan había utilizado en sus clases de programación estaba detrás de un cortafuegos para que sólo pudiese utilizarse en los ejercicios de clase. También se podía saltar el control de copyright instalando el kernel de un sistema modificado. Dan descubrió que hacia el cambio de siglo hubo kernels libres, incluso sistemas operativos completos. Pero ahora no sólo eran ilegales, como los depuradores. No se podía instalar sin saber la clave de superusuario del ordenador y ni el FBI ni el servicio técnico de Microsoft la revelarían. Dan resolvió el dilema haciendo algo incluso más increíble. Le dejó su ordenador y le dio su clave. De esta forma, si Lisa leía sus libros, la oficina central de licencias pensaría que era él quien estaba leyendo. Lisa no denunció a Dan a la SPEA. Su decisión de ayudarla llevó a que se casaran y también a que cuestionaran lo que les habían enseñado cuando eran niños sobre la piratería. Empezaron a leer sobre la historia del copyright, sobre la Unión Soviética y sus restricciones sobre las copias. Espero que te haya gustado esta historia. Si no lo sabías ahora, ya lo sabes. Lo que hace décadas era la advertencia de un tipo radical y catalogado como demente. Hoy es la realidad en la que vives y tal vez ya no puedas ni hacer que tu computadora te obedezca. Bueno, yo le soy leal a mi amo. Last Dragon. ¿Por qué él es Last Dragon y tú no? Soy el San Ignacio de la iglesia de IMAX. Bendigo tu computadora, hijo mío. Bendigo tu archa. Gracias.